¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hacer esquejes, pero antes de entrar en los detalles del vídeo, como siempre os recuerdo que tengo Instagram, que me podéis seguir por esta red social si queréis, y también que para más información podéis visitar el blog infojardineria.es. Y dicho esto, vamos a hablar sobre cómo hacer esquejes. Es un buen momento, porque ya estamos en primavera, para hacer esquejes y reproducir nuestras plantas. Además, bueno, pues hacer esquejes es una forma muy económica de multiplicar las plantas y de regalarlas. E incluso si no tenéis hueco, como es mi caso, que ya empiezo a tener hueco limitado en casa para más plantas, cuando las suelo multiplicar, lo que hago es volver a plantarlas en la base de la planta madre, para así que esté más poblada y que no me ocupe espacio en otra maceta. Entonces, tengo este poto que ya llevo tiempo queriendo cortarle, porque tiene esta rama muy larga y por aquí también tiene otras, como veis. Entonces, se me está quedando un poquito despoblada la base, lo que voy a hacer va a ser cortar el esqueje y volver a plantarlo en la base, para que esté más poblado. Entonces, voy a cortar primero la rama y ahora os explico cómo hay que cortarlas y por dónde para reproducirlas. Este sería el esqueje que voy a utilizar para reproducirlo. Entonces, siempre que queráis cortar un esqueje, tenéis que tener en cuenta que debéis dejar al menos un nudo. Los nudos son esta parte de la planta. Siempre que cortéis un esqueje, recordad, tiene que haber al menos un nudo. Es decir, yo he cortado este trozo con muchos nudos, pero si quisiese de aquí sacar más esquejes, podría. ¿Cómo? Pues por ejemplo, cortando por aquí, sacaría un esqueje. Después de cortar por aquí, podría cortar por aquí, por ejemplo, y estaría sacando otro. Es decir, siempre que dejéis un nudo, estaréis asegurándoos de que esa zona vayan a salir nudo o yema, creo que también se llama. Nos estaremos asegurando de que por esa zona vayan a salir raíces y que por tanto lo podamos plantar. En el caso del poto y otras plantas como las monceras, como veis, tienen aquí estos puntitos, que estas son las raíces aéreas que le salen a la planta para crecer de forma vertical y es donde se agarran a los tutores o a las superficies. Entonces, en el caso del poto, además de salir raíces por la zona baja del tallo, también saldrán estas raíces aéreas, pues también crecerán y se harán más largas. Entonces, ¿cómo procedemos a meter o qué hacemos con el esqueje una vez lo hemos cortado? Lo que vamos a hacer con este esqueje va a ser meterlo en agua. Siempre hay que dejar unos 5 o 10 centímetros en la parte de abajo para que eche raíces. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitar las hojas de la parte baja para que no se pudran al estar en agua. Y además, de esta parte, de donde hemos quitado las hojas, posiblemente también nacerán raíces. Entonces, quitamos las hojas más bajas. Ahí está, me da una pena quitarla, por lo bonita que está, pero hay que hacerlo. Quitamos estas hojas, esta también, que está ahí cortada, que me la pilló el aspirador y por eso se queda así. Entonces, esto lo introduciríamos en agua. Y de aquí nos saldrían raíces, que nos van a salir de aquí y de todas estas yemas o nudos que tiene el esqueje. Como os digo, no tenéis por qué sacar de un tallo tan largo solo un esqueje. Si quisiésemos, hubiésemos podido sacar más, lo que os comentaba antes. Simplemente dejando varias yemas, si hubiésemos cortado, veis que aquí tiene una yema y otra. Si hubiéramos cortado por aquí, hubiéramos sacado uno y si hubiese querido cortar por aquí, hubiéramos sacado dos. En este caso, como os comento, solo quería sacar un esqueje porque, bueno, no quiero plantar en la base de la planta y con este me es suficiente. Entonces, una vez que hemos sacado este esqueje, hay dos formas de reproducirlo. Una forma, es como la que voy a hacer yo, lo tengo aquí, es sumergirlo en un tarro o bote con agua. Las yemas o el tallo siempre tiene que estar metido en el agua porque solo en agua va a ser cuando echa las raíces. Es habitual a veces que lo pongamos y por el peso de las hojas el esqueje se salga. Entonces, os recomiendo que pongáis piedras o conchas o lo que tengáis al fondo para evitar que el esqueje se caiga. Lo dejaremos así en agua y pasados unos meses le saldrán raíces y ya estará listo para plantar. Otra forma de reproducir el esqueje, si no queréis hacerlo por agua, yo os recomiendo por agua porque la verdad para mí siempre tengo más éxito cuando intento reproducirlo por agua. Pero otra forma sería poner directamente el esqueje en tierra, es decir, apoyaríamos las yemas o nudos del esqueje sobre la tierra humedecida. Tendríamos que asegurarnos de que esta tierra siempre esté húmeda y finalmente el esqueje terminaría por echar raíces. Es decir, podéis hacerlo de las dos formas, o bien en agua o poniéndolo directamente sobre tierra húmeda y esperar a que echara las raíces. ¿Cuál es más rápida? Puede ser que al plantarlo en tierra sea más rápida y agarre más pronto la tierra echando las raíces. Para mí el método más eficaz es en agua, consigo reproducir mejor en agua que poniéndolo sobre tierra. Entonces os recomiendo que pongáis el esqueje en tierra, tendríamos que esperar a que la raíz estuviera entre 5-8 centímetros para asegurarnos de que cuando la plantásemos en tierra agarrara bien y el esqueje ya estaría listo. Entonces, bueno, yo lo que haré va a ser dejarlo aquí y cuando ya lo tenga listo para plantar, dentro de un mes, mes y poco, grabaré otro vídeo para que veáis cómo lo planto. Pero en definitiva, el proceso es que lo vamos a dejar en agua, le van a salir raíces. Cuando esas raíces tengan unos 5 centímetros, lo que haré será pasar el esqueje y plantarlo directamente en tierra. Durante el primer mes hay que asegurarse de que esa tierra esté bastante húmeda porque hay que tener en cuenta que el esqueje ha echado las raíces en agua. Entonces, al llevarlo a tierra hay que proporcionarle también esa humedad porque esas raíces que se han tratado en el agua no reaccionan de la misma forma cuando se le pasa a tierra y extrañan. Por tanto, hay que regarlo con un poquito de asiduidad asegurándonos de que la tierra siempre esté húmeda, aunque no encharcada. Y en el momento en el que ya veamos que la planta empieza a echar hojas y a crecer con normalidad, pues lo que haremos será estabilizar los riegos, como los que suele tener en este caso el poto, que es la planta que he cogido en el ejemplo, pues le regaríamos una vez a la semana, disminuyendo los riegos. ¿Sirve este método de reproducción para otras plantas? Sí. Igual que he reproducido el poto de esta forma, también se podrían reproducir monsteras o begonias con este sistema. Hay otras plantas que se reproducen de diferente forma. Por ejemplo, las suculentas se reproducen a través de hoja. Lo que hacemos es coger una hoja, ponerla sobre tierra húmeda y ella enseguida echar raíces. Cada planta tiene su método de reproducción, pero a través de esqueja, es decir, por este método, generalmente podemos reproducir todas las plantas. ¿Se puede reproducir a través de hojas? Sí. Hay veces que funciona a través de hojas. A mí, si os digo la verdad, nunca lo he conseguido, o al menos con el poto, porque como experimento sí que he intentado reproducirlo a través de hojas y al final la hoja se ha terminado por pudrir y no ha echado raíces. Pero sí que hay otras plantas que sí que he conseguido reproducir por hoja, como por ejemplo la pilia. Si a la pilia peperomioides le quitamos la hoja y ponemos la hoja directamente sobre tierra húmeda, al final acaban haciendo una nueva plantita. Lo que pasa es que cuesta mucho, porque yo cuando reproduje la pilia lo intenté hacer por hojas porque a mi pilia al moverla se le caían muchísimas, como que se me partían las hojas. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar reproducirlas. Y de cinco o seis con las que probé, conseguí que saliese adelante una. Es decir, que el método de reproducción por hoja no es fácil. En el caso del poto, cuando he intentado reproducirlo por hoja, lo que he hecho ha sido introducir la hoja en agua y esperar a que salieran raíces. Y si os digo la verdad, nunca me ha salido. Y colocándola sobre tierra húmeda, tampoco he conseguido que echaran raíces o que la planta saliera adelante. Así que, bueno, como os digo, hay varios métodos de reproducción y a mí el que mejor me funciona es este. También reconozco que ha habido con otras plantas. Hay una en concreto que no sé cómo se llama, que cuando he cortado esquejes lo he plantado directamente en tierra y lo he tratado con normalidad y han prendido y han salido adelante. Pero si os queréis asegurar de que la reproducción sea eficaz, hacerlo como os recomiendo. Lo ponéis en agua, esperáis a que echar raíces y luego lo plantáis en la tierra. Recordad siempre que cuando el esqueje lo plantamos en la tierra, es decir, cuando lo pasamos a tierra, hay que mantenerle siempre el sustrato húmedo y no le puede dar el sol directo. Tened en cuenta que todavía no ha enraizado, entonces si le da el sol directo se va a secar. Así que tiene que estar en temperatura cálida, pero sin sol directo. Del mismo modo, cuando lo tengáis en un esqueje, evitad que le dé el sol directo, pero eso sí, mantenedlo en un sitio con una temperatura cálida. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que estos consejos os hayan servido para reproducir vuestras plantas y yo os animo, ahora que estamos en primavera, a que hagáis esquejes de algunas plantas. Siempre está bien probar. Si tenéis tallos largos que ya quedan un poco antiestéticos o son feos, os recomiendo que los cortéis y hagáis esquejes. Recordad siempre que para que salgan las raíces tenemos que asegurarnos de que al menos el esqueje tenga un nudo y tratar de que en la base tenga un mínimo de 5 centímetros pues para que haya suficiente largura para luego poder plantar y que la planta siga para adelante y nazca sana y bien. Espero que el vídeo os haya servido y si tenéis cualquier duda pues dejadme un comentario que ya sabéis que estoy encantada de ayudaros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.